Yo check in allá, el menor el de la esquina, la menor de allá también oye Trajo un brugal, cuatro nubos y un black label, nadie que se duerma porque Vamos a hacer un toro bacano, vamos a curarnos de esa catana Dame la luz pa' meterte mano, te manco tarde y te sueldo temprano Un par de pesos somos nuestros hermanos, nos vamos por ahí, no esborrachamos Hacemos disco, bebemos y bailamos, pipiamos, gozamos, fumamos y gastamos Hacemos disco, bebemos y bailamos Hacemos disco, bebemos y bailamos, pipiamos, gozamos, fumamos y gastamos Hacemos disco, bebemos y bailamos, hacemos disco, bebemos y bailamos Hacemos la baila y llegamos pa' amanecer Esto es pa' amanecer Esto es pa' amanecer Esto es pa' amanecer Sale pa' la esquina, que salgo el huidero Sale pa' la esquina, que salgo el huidero Sale pa' la esquina, que salgo el huidero Esta' no pa' los monopaqueteros Pila de capo y pila de cuero, mucha bebida y mucho dinero. Pila de capo y pila de cuero, mucha bebida y mucho dinero. Pila de capo y pila de cuero, mucha bebida y mucho dinero. Ya, ja, ja. Calle Music produciendo, manito. Otra vez, J.C. Maloporita. Evolution Vetus. Mano Flow. Eh, digan usted de chocar. Oye, la gente mía, Louis Production. Johnny La Delicia y La Romana. El drink de Richard. La H, ja, ja. El veterano que nunca ha ido a Vietnam. Oye, que lo que es Mikey Montana. La gente que son, son Itamora. La H, ja, ja, ja. La H, ja. Ya, ja. La ha, ja, ja. Ya, ja. Basil,acleoped. Gracias.